Calcar un poco lo que decía aquí el compañero, antes de dar la palabra a Freddy, del tema este de Twitter y las redes sociales. Andan muy bravos los señores de la oposición, hasta amargados algunos, porque según eso era de ellos, ¿no? Twitter es de ellos, le pertenecen a las redes sociales porque son muy inteligentes y nosotros somos brutos. Nosotros no sabemos manejar un teléfono, ¿qué hacemos con esto? Tiene que ser un vergatario. Insultos todos los días. Resulta que ahora el pueblo se empoderó de una herramienta que estaba ahí. El comandante Chávez lo decía ayer, una explosión positiva. A esta hora a las 12 tenía 126.647 seguidores y ellos escriben. No, que no todos son seguidores políticos. Y a ellos lo siguen solo seguidores políticos. Están tratando de justificar lo que no pueden justificar. La revolución entró a las redes sociales y bueno, y ahora viene Facebook, y ahora vienen los blogs, ahora viene una cantidad de cosas a las cuales vamos a seguir entrando. Nosotros no nos vamos a quedar solos en Twitter. No podemos hacerlo. Es algo que está allí y además relativamente fácil para mucha gente. Muy fácil para mucha gente. Entonces les pedimos que entiendan que ese espacio no lo vamos a dejar libre, que nosotros vamos a hacer allí también, porque esta batalla es en todos los frentes, en todos los frentes, en todos, absolutamente todos. Hay hasta una, hablan por ahí que viene una manifestación con mi Twitter, no te metas, porque es de ellos. Es de ellos, ni un Twitter atrás. Es la consigna de esa manifestación. Póngase serio, que esto es serio, la política es serio. La política es serio y no le vamos a dejar ni un solo espacio. Donde crean ustedes, ahí vamos nosotros a meternos. Hagan ustedes lo mismo. Traten de meterse con el pueblo, pues, a ver si pueden. Conquisten al pueblo. Búsquense un chave para ver si pueden conquistar al pueblo. Entonces se valen de herramientas que muchas veces detrás de esa herramienta está el anonimato para tratar de hacer política y confunden entonces libertad de expresión con una gran cantidad de cosas. Bueno, que tenga el que quiera ejercer su libertad de expresión. Bueno, busquen un instrumento de esto. O díganlo en la calle, o saquen su pancarta con mi Twitter, no te metas. Y entonces hay gente que dice, no, no hay libertad de expresión porque no dejan que mi medio de comunicación sea un partido político. O mi instrumento de comunicación sea un partido político. Háganlo. Los invitamos, búsquense, búsquense la manera de encontrarse un chave primero. A ver si lo consiguen en la oposición. Sí, están restringiendo que la gente nuestra, el presidente y la gente nuestra, puedan utilizar esos elementos. La libertad de expresión es solo para ellos. Bueno, no les vamos a dar ningún espacio. Vamos a meternos en cualquier espacio. Es más, nos vamos a meter con más razón donde ellos creen que es un coto. Privado, un coto donde solo entran ellos. Ahí nos vamos a meter con más razón. ¿Y cómo les duele? ¿Y cómo les arde? Cremita para el ardor. Porque esta lucha va a seguir donde tengamos que meternos. Y el pueblo chavista no se deje chantajear porque lo insultan, porque le digan lo que sea. Ese es el trabajo de ellos. El trabajo nuestro es constancia, constancia y más constancia. Constancia, acompañando al comandante. No caigan en chantaje. Nos llaman, nos insultan de 50 mil maneras. Pero ¿cómo nos reconforta cuando alguien dice, estamos con Chávez? Y seguimos al comandante Chávez. Y viva Chávez Candanga. ¿Cómo les duele? Bueno, en cuestión de pocos días, pocos días, cuidado si en cuestión de pocas horas, seguramente el comandante será, o Chávez Candanga, será la cuenta más visitada y más seguida en Venezuela. ¿Qué van a hacer? ¿Van a eliminar Twitter ahora? Aquello que se lo pasaba en su programa. ¿Qué es recibido por Twitter y tal en la noticia? Ya no lo dicen. Se cortan. Porque parece que ahora de cada uno que reciben de los oposicionistas, hay 20 del pueblo en la calle diciéndole sus verdades. Y las verdades en su oído o en su aparatico. Cada quien que asuma su responsabilidad. La revolución tiene que asumirla. Y los que creemos en el comandante y el liderazgo del comandante Chávez, vamos a dar la pelea donde tengamos que darla. Y donde se metan, nosotros nos vamos a meter. Cerramos que Freddy iba a responder una pregunta que le hizo el compañero de ABN. Y bueno, yo he dado con respecto a Twitter.